Exactamente, hace unos pocos días, el viernes, no, madrugada del viernes, digamos, hicimos un video con la familia, donde, bueno, comuniqué la decisión de participar en las PASO de Cambiemos en la ciudad de Lujano, ¿cierto? ¿Cómo fue la decisión? ¿Por qué llegaste a esta decisión? Muchos factores, fundamentalmente, y el principal es el apoyo familiar, el primero, porque es una decisión que te pone en un lugar de exposición y de presencia que requiere, por supuesto, del consentimiento de la familia, que es el segundo cordón del que está cercano a uno, ¿no es cierto? Y segundo, una decisión también generacional y política. Lujano necesita un salto de calidad y creo que nosotros podemos representar en una gestión municipal ese salto real de calidad para posicionar a Lujano en el lugar que debería haber mantenido en la historia, ¿no es cierto? Cuando uno piensa ese Luján de hace 300 años atrás, no puede querer el Luján que se encuentra hoy con un eje fundamental puesto en lo que sucede hoy en los barrios de Lujano, ¿cierto? Para quien no te conoce, ¿cuál es tu color político y qué tipo de intendente o qué tipo de político es Héctor Virgini? ¿Qué tipo? Vamos a hablar en positivo, ¿qué tipo de intendente sería? O sea, yo voy a convertir en la PASO de Cambiemos, con la boleta de María Eugenia Vidal, y creo que sea un intendente muy cercano a la gente. Yo estoy convencido que, al menos así fue también en los lugares donde trabajé anteriormente, siempre estuve fuera del escritorio. O sea, no creo en ser un intendente de San Martín 550, al contrario, creo ser un intendente que esté más cerca de la sociedad de fomento, de las entidades intermedias y en contacto con la realidad, viendo diariamente lo que pasa y tratando de resolver los problemas estructurales que tiene la ciudad y fundamentalmente los ejes como infraestructura, salud, empleo, educación, turismo. Siempre hablamos de Luján y lo focalizamos al turismo, ¿no es cierto? Pero pienso que dejamos de pensar mucho en los barrios. O sea, el turismo es importante, genera ingresos, pero cuando caminamos un poco los barrios, vemos el estado en el que se encuentra y realmente creo que hay que ponerlo al mismo nivel de prioridad. A esto iba la última pregunta. ¿A qué querés apuntar? ¿Qué es lo que hay que cambiar en Luján? No, hay que hacer un shock de obra pública a los primeros 100 días. O sea, mínimo 200 cuadras de asfalto, pero mínimo. Un relegamiento real de las calles que están asfaltadas, que no. Aquellas que tienen agua potable, cloaca. Y apuntar un plan de inversión en infraestructura para los barrios. Eso es lo número uno y principal. Y tenemos que tener un equipo preparado para eso. Esta dinámica de pedirle a la provincia los recursos y esperar que la provincia baje con recursos o que la Nación baje un programa, se terminó. El intento tiene que ponerse la mochila, la carpeta, ir todos los días a pelear y conseguir y gestionar más y mejor recursos para la ciudad y tener acá funcionarios también que sean idóneos, que sean profesionales y que sean transparentes.